Música y me la callen encima a dos hermanos que salieron ¿Qué le hicieron a su casa? Le callaron a Pedra, le llamó a Pedra y yo no tenía y entonces yo tuve que tranquilo a los dos hermanos que salieron y yo también porque era un grupo que no se podía ¿Dónde fue eso mi doña? Anoche ¿Usted vive intranquila ahí entonces? Claro, hay como siete viejos ahí que están enfermos sin menos condiciones Entonces, imagínate, no puedo dormir eso de madrugada a la día de la noche a las doce, a las una, a todas ¿En qué calle es eso? En la calle Primera ¿De qué sector? ¿Qué pediré las autoridades entonces? Bueno, que toman el asunto por eso porque imagínate, que toman eso en el asunto porque es que la policía no va a pagar ni nada Yo llamé ayer No la dejan dormir, señora ¿Cómo el nombre suyo, mi doña? No, ella ¿Cuántos años usted tiene, mi doña? 84 ¿El nombre suyo, hermano? No, no, no No, no, no No, no